Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón Si me lleva al abismo, solo sé que es amor Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi signo Es más fuerte que todo el respeto y el temor a Dios Aunque sea cercano, te quiero a lo mismo Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor Y yo en las sombras camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas En mi corazón Y en esta noche tan fría y tan mía Pensando siempre lo mismo, me abismo Y aunque quiera arrancarlo, desecharlo y olvidarlo Lo recuerdo más Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados como el rencor Tus manos, dos palomas que sienten frío Tus venas tienen sangre de bandoneón Tus tapos son criaturas abandonadas Que cruzan sobre el barro de callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango Y ladran los fantasmas de la malena Tiene pena de bandoneón